Desde el 11 de abril anterior el matrimonio de Idal Faro y Rafael Garbanzo, además de Gino Ruiz, tres generaleños se encuentran desaparecidos. Ellos, al parecer, viajaban en una embarcación desde las Bahamas a Miami, Estados Unidos, la cual naufragó. Sobre esta situación ya algunos medios de comunicación de la localidad informan sobre la situación de los generaleños. Por ejemplo, en el medio de comunicación www.tribun242.com hablan sobre la sospecha que fueron víctimas de operaciones ilegales de tráfico de órganos. Precisan que la proximidad de Bahama a los Estados Unidos hace que sea un punto de tránsito para las drogas ilegales y las operaciones de contrabando de personas. Sin embargo, en la misma nota, indican que las autoridades locales no pueden confirmar esta información. Mientras que en la página web Bahamas Weekly se dan a conocer las fotografías de los regeneraleños y otra persona, quienes están desaparecidos y brindan datos personales de cada uno. En el caso del periódico impreso The Freeport News muestran en su portada el sábado 25 de abril las fotografías de los cuatro desaparecidos e indican que ya inició la búsqueda de estas personas. En la parte interna dan a conocer una fotografía de Gino, mientras viajaba en una avioneta desde Freeport hasta la isla Binini, en Bahamas, y según el medio se devolvió el mismo día a ese lugar. Con respecto a este tema, en Bahamas se encuentran familiares de los regeneraleños en búsqueda de más información.